Horóscopo chino, los ascendentes del signo del dragón. El ascendente es la forma que tenemos de mostrarnos al exterior, en contraposición a los rasgos de nuestro signo solar. Si usted es del signo del dragón, mire su hora de nacimiento y vea la que coincide con cada una de las combinaciones del dragón, para saber cuál es su ascendente. A continuación, los ascendentes del signo del dragón. Signo del dragón, ascendente rata. Son los nacidos entre las 11 pm a 1 am. No será nada romántico ni apasionado. Para él la inteligencia y la astucia son mejor táctica que la fuerza. Signo del dragón, ascendente buey. Son los nacidos entre las 1 am a 3 am. No son nada sociables. Son unos solitarios, antipáticos, mandones y muy fuertes. Suelen ganar siempre y lograr sus propósitos. Signo del dragón, ascendente tigre. Son los nacidos entre las 3 am a 5 am. Son gentes muy visceral. Su ímpetu y apasionamiento le hace ser un buen amante. Es muy impulsivo y se deja guiar por las emociones y los sentimientos. Signo del dragón, ascendente conejo. Son los nacidos entre las 5 am a 7 am. Es el dragón menos impulsivo de todos. Además le coniberte en alguien tranquilo, a veces apático y menos nervioso. Signo del dragón, ascendente dragón. Son los nacidos entre las 7 am a 9 am. Es autoritario, no se le puede contradecir porque se monta en cólera y aniquila a su adversario. Este es tarudo, fuerte y todo un líder. Signo del dragón, ascendente serpiente. Son los nacidos entre las 9 am a 11 am. Es ambicioso y listo. Sabrá planear bien su argucias para terminar siempre consiguiendo imponer su voluntad y alcanzar sus metas. Signo del dragón, ascendente caballo. Son los nacidos entre las 11 am a 1 pm. Es muy seguro de sí mismo y es un seductor. Es un amo de las fiestas y eventos. Se le conoce por no perderse una fiesta. Signo del dragón, ascendente cabra. Son los nacidos entre las 1 pm a 3 pm. Es un dragón tranquilo, reflexivo y prudente. Siempre actúa correctamente y empatiza muy bien con todos. Signo del dragón, ascendente mono. Son los nacidos entre las 3 pm a 5 pm. Tendrá un gran magnetismo y dominio sobre los demás. Su astucia combinada con su encanto hace estrago socialmente. Signo del dragón, ascendente gallo. Son los nacidos entre las 5 pm a 7 pm. Es un dragón muy creativo, imaginativo y atrevido. Domina muy bien la vida social porque es divertido, ameno y todo el mundo le quiere en sus reuniones y fiestas. Signo del dragón, ascendente perro. Son los nacidos entre las 7 pm a 9 pm. Será el dragón más tolerante y fiel de todos. Siempre amable y dispuesto a ayudar al más débil. Pero con más fuerza y energía que el perro. Signo del dragón, ascendente cerdo. Son los nacidos entre las 9 pm a 11 pm. Esta mezcla tan diferente, dará una personalidad equilibrada. Porque la tranquilidad y bonomía del cerdo compensará la agracividad y el nerviosismo del dragón. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo.